¿Por qué hay que leer a Felipe Benítez Reyes? Estamos ante uno de esos únicos casos en los cuales un autor es un gran poeta, es un extraordinario narrador, es un agudo ensayista, es un brillante escritor de aforismos o de crónicas o de textos híbridos como los muchos collages que a su vez Felipe ha publicado. Felipe Benítez Reyes, en libros como Vidas Improbables, poesía, en novelas como El novio del mundo, en libros de relatos como Maneras de perder o en libros extraños como los que compilan las entradas de su blog o sus artículos de prensa, es capaz de reírse de sí mismo, los titula Papel de Envoltorio. Felipe Benítez Reyes es un escritor que nos va a gratificar por su inteligencia, por su sentido del humor, por su lirismo, por su manera de ver el mundo y desde aquí me encantaría exhortar la lectura de Felipe Benítez Reyes porque es un autor que, sin ser secreto, y sin ser un autor que no haya sido premiado en más de una ocasión, todavía pienso que no tiene los lectores que se merece y por eso hay que leer a Felipe Benítez Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!